Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de relojes. Entonces, nos vemos en la segunda parte. Antes de la época de los móviles, yo siempre llevaba un reloj y me gustaba, me gustaba llevar un reloj. ¿Por qué? Porque en el trabajo tenía que saber la hora. La hora era muy importante, ¿no? Tenía problemas cuando era joven porque sudaba mucho. Yo sudaba un montón. Ahora no sudo tanto, pero cuando era joven sudaba mogollón. Y tenía relojes con esta parte, ¿cómo se llama esta parte? La correa. Yo tenía correas de cuero, típicamente de cuero. Y se me deshacían en cuestión de semanas por el sudor. Obviamente, mi sudor era sudor ácido, acídico, ¿no? Entonces, luego yo empecé a comprarme relojes con la correa de metal. Que mucho mejor, porque duraban, ¿sabes? Duraban. Pero siempre me quitaban los pelos de la muñeca. Siempre. No tenía pelos por esos relojes. Luego, de hecho, durante mi vida, en esa época de trabajar en las fábricas y eso, la hora era muy importante. O fue muy importante. Pero luego yo salí de ese trabajo. Y un día decidí no ponerme un reloj. No me importaba la hora. Porque pensaba, ¡Joder! Pasé toda la vida, ¿ya? Fijándome en la hora. Y ahora no hace falta. ¿Sabes? Cuando uno trabaja desde casa, ¿qué no? Claro que tenía que fijarme en la hora. Ahora menos. Entonces, yo decidí no llevar nada de reloj. Y seguido con esa actitud, hasta el viernes pasado. ¿Qué pasó? Pues Cintia me ha comprado un reloj Smart. ¿Vale? Porque ella tiene el mismo reloj y también Sebastián. Y me ha comprado un reloj Smart. Muchas gracias, Cintia. Y bueno, he tenido una lucha interna sobre esto. Porque yo no suelo llevar cosas. Y entonces, ¿por qué lo llevo? Porque Cintia me lo ha comprado. Y sería muy mal educado no llevarlo. También hago footing. Entonces, con este reloj puedo medir los kilómetros y todo eso. Y tiene la opción de medir los latidos del corazón. ¿Vale? ¿Qué me interesa? Porque no sé por qué me interesa, pero me interesa. Entonces, estaba mirando eso. ¿Vale? Y el otro día yo fui en bicicleta con mi hijo. Y pensé, oh, voy a mirar lo que me... ¿Sabes? Lo que está pasando con mi corazón. Y ponía mild. Como mild, como no estás, no estás haciendo nada de trabajo allí en la bicicleta. Tampoco íbamos rápidamente. Pero, bueno, por lo menos me dice, por ejemplo, en este momento tengo 84 latidos. latidos al minuto, supongo, ¿no? Que, obviamente, estoy en un estado de... un estado alterado de grabar. Pero, típicamente, lo tengo en 60, 70, como tranquilo, ¿no? Que me gusta. Y, claro, si estoy corriendo, voy a tenerlo más alto. Pero, también te da las calorías que has quemado durante el día. No me interesa. Nunca he entendido lo de las calorías. Yo sé que si como mucho, gano peso. Si como menos, no gano peso. Entonces, es mi forma de medir. Pero eso de, oh, ya he quemado 30 calorías en la cinta. ¿Qué quiere decir? ¿Vale? Es que quemamos calorías en cada momento. Quemamos calorías. Yo estoy quemando calorías en este momento. Hablando. Respirando. Entonces, no te dice mucho. Pero, bueno, ahora también me dice la hora. Pero, ¿sabes? No tengo la costumbre de mirar la hora. Pero no es algo súper importante para mí. Cuando yo tengo sesiones de terapia, sí, tengo que fijarme en la hora. Pero, aparte de eso, no me levanto a una hora fija. No. Me levanto cuando me levanto. Normalmente, entre las ocho y las ocho y media. pero no estoy pendiente de la hora. Y os digo una cosa que es fenomenal. Me encanta no estar pendiente de la hora. Supongo que por haber pasado tantos años ya fijándome, ¡ay, llego tarde! Y ahora me importa un carajo. Me importa un carajo. y también creo que mirar la hora cuando uno ya es mayor te dice tu vida se va, tu vida se va, otro segundo de tu vida. Entonces, prefiero no mirar, ¿no? Estar en el momento, estar con mi familia y olvidarme de la hora. Entonces, chicos, muchas gracias por estar conmigo y nos vemos la semana que viene. Que tengáis un buen fin de semana.